nuestro país y es la principal causa actualmente del rebrote que tiene la COVID-19. Según publicaciones del Instituto Finlay, Omicron combina sabiamente una serie de mutaciones en la proteína S que la hacen más transmisible y más evasiva de la inmunidad. Supera a Delta en la transmisibilidad y algunos otros virus muy transmisibles como el sarampión. Doctora Ana Julia, ¿en Granma está presente la variante Omicron? Bueno, nosotros en relación con esto tenemos que decir que esta variante se confirma solamente en el nivel nacional, o sea en el IPK. Si hay muestras para confirmar, hasta ahora no tenemos la confirmación, pero no debemos esperar a la confirmación. Ahora doctora, desde que apareció el primer caso de Omicron en Cuba hasta el momento, ¿en Granma no ha habido ninguna muestra positiva a Omicron? En estos precisos momentos no tenemos confirmación. Esto no quiere decir que mañana esas muestras que están esperando confirmación puedan estar positivas. No lo diferencia nada, alguna sintomatología muy característica del Omicron, pero al final es una enfermedad respiratoria, es el virus, una mutación del virus, los pacientes van a presentar síntomas similares, por lo tanto confirmarla en este momento, saber que está o no está, no cambia el actuar de cada uno de los habitantes. Tiene mucha razón la doctora, muy importante esto que acaba de explicar la doctora, el hecho de que usted sepa si es Omicron o no, no va a cambiar nada, ni siquiera va a modificar las medidas de bioseguridad, lo que sí en el plano personal me llama la atención el hecho de que la Omicron, la presencia de Omicron en Cuba ha disparado la positividad de casos a la enfermedad y que en todo este periodo en Granma no haya sido positivo nadie a la Omicron. Llama poderosamente la atención, incluso un momento en el que Granma también ha ido aumentando la positividad de casos a esta peligrosa enfermedad. No descartamos que aparezca. Claro, efectivamente. Lo que sí tenemos que seguir cumpliendo las medidas. Doctora, ¿puede volver a complejizarse el territorio granmense como estuvimos en los meses de julio a septiembre del pasado año? A ver, nosotros primero tenemos que tener la población y todo el equipo de salud y el grupo temporal, la seguridad y la certeza de que hay un grupo de expertos y científicos en el país que hoy, esta es una enfermedad que no tiene conclusión todavía, no sabemos las cosas cómo pueden irse comportando, pero sí tenemos la certeza de que se hacen análisis muy puntuales y ya lo anunciaban los matemáticos que están frente a este grupo de investigadores que se espera una caída de este pico que hoy tenemos. Inclusive mostraban las gráficas y realmente hay una caída en la representación gráfica en el mes de marzo y se pronostica que sea, que se vaya manteniendo de esta manera y que haya un control de la epidemia. Lo dicen con mucha propiedad y nosotros tenemos que confiar en eso, pero eso no quiere decir que vamos a dejarlo a merced de los pronósticos, eso quiere decir que nosotros para poder garantizar que eso ocurra científicamente por los estudios que se han hecho, la población tiene que cumplir con las medidas, porque hoy no pensábamos tener este número ni esta tasa. Yo recuerdo que el sábado hacíamos el programa Dígalo Aquí y estábamos en moderado riesgo, con unos casos y la tasa no subía de 100, pero ya hoy es miércoles y ya hoy estamos en alto riesgo, ya hoy tenemos 84 casos y ya la tasa está por encima de 100. No, pero es que en los últimos días Granma ha estado desde, es decir, manteniendo su positividad de entre 70, 80, llegamos a 94, tuvimos creo que ha sido la cifra más alta de los últimos días y eso, imagínese, hoy con una tasa de transmisión de 106 por cada 100 mil ya es bastante alto. De todas maneras, reitero, explica la doctora que los pronósticos indican que en las próximas semanas puede ir disminuyendo la enfermedad, pero no depende solo del pronóstico, depende también de nosotros. Realmente nosotros tenemos que confiar en ese pronóstico, tenemos que confiar porque además son estudios que se hacen muy pertinentes y por personas que están dedicadas a esto, pero vuelvo y repito, eso no quiere decir que nosotros comencemos de nuevo, el ascenso del número nos pueda llevar a otra situación, esperamos que no, que estamos esperando que eso no suceda y no podemos defraudar los pronósticos de los científicos, pero puede suceder en un momento determinado, por ejemplo en la provincia, que nosotros tengamos una situación en dependencia del comportamiento de la población, que no se ajuste a los pronósticos, entonces ya eso puede hablar de que algo está fallando, algo hay que retomar, pero lo que se pronostica de forma general en el país es este pico que tenemos ahora y que continúe descendiendo y haya un control inclusive de la epidemia en el país. Esa es la situación que... Gracias doctora, nosotros volveremos al diálogo con usted en los próximos minutos porque ahora nos vamos a acercar al siguiente material.